A veces quiero estar solos, que no me chingue la gente Soy humano y traigo pedos en la mente Cualquier cosa, persona o razón Me puede hacer pensar que porque ando de cabrón La mayoría de personas no me entienden Lo más que les explico, no me comprenden Cada quien por su lado y yo en el mío Me vale madre si piensas que soy frío Nadie en este mundo es perfecto y soy ejemplo Y lo digo bien honesto Todas las personas que ha hecho mal me arrepiento Y no me quiero recordar, pero ¿quién puede? Cambiarme como soy, no más me sacan de onda Y ahí les voy Y por eso mismo me gustan dar bolo Luego me canto yo solo Hola soledad No me extraña tu presencia Casi siempre estás conmigo Le saluda un viejo amigo Este encuentro es uno más De un momento a otro suceden tantas cosas Unas buenas y unas menos cariñosas Muy profundo dentro de mi ser Camino solo con un triste amanecer Pero bueno fuera, perderme para siempre Y nunca más, dar la cara entre la gente Pero que cobarde fuera, si eso yo lo hiciera Sé que estas cosas no las aguanta cualquiera A veces preago, creo me pierdo entre los tragos Como si me valiera todo Como si me valiera todo Rolando dados Más tranquilo Saluda un viejo amigo Este encuentro es uno más Aquí en mi mundo Comparto con mi sombra Este compa siempre me acompaña sin bronca A veces juntos compartimos aventuras Dos viejos amigos de confianza sin duda Pero adelante, pues las cosas siempre cambian También me acuerdo con la jura Ya me traiban y ahora de nuevo Bienvenida soledad Solo tú que conoces mi sentido de verdad Como quisiera que me comprendan un poco Y no me juzguen de loco La neta, si te me acercas Y no te pelo Y te trato como hielo Guacha, ocupo que me dejen solitario Un momento, mientras yo me contemplo Déjame con mi mente compartir Yo solo, y me ponga a decir esto Hola soledad No me extraña tu presencia Casi siempre estás conmigo Te saluda un viejo amigo Este encuentro es uno más ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.